Actualmente nos encontramos en el campo de estreamento Sierra del Retín realizando un ejercicio FTX nivel compañía. Consiste en la reacción ante un incidente IED, revisando las inmediaciones del vehículo y realizando un reconocimiento del itinerario para demostrar que es seguro o bien que nos encontramos ante una amenaza con IED. Este ejercicio es vital de cara al despliegue en operaciones en el extranjero como puede ser la que actualmente se desarrolla en UTM Mali. Es un vehículo que nos da muchísima movilidad, muchísima maniobra, velocidad y una gran potencia de fuego. El vehículo puede cargar un pelotón de fusiles completo, 11 personas, de las cuales 3 forman parte de la dotación como conductor, jefe de vehículo y tirador de torre, más 8 fusileros en caja. No llega a navegar, pero sí puede badear pequeños ríos o salidas de embarcaciones hacia playa. A todas las estaciones de OSO, OSO, repito, OSO avistado en las posibilidades de mi posición, 3,0 metros a vanguardia, me repliego al personal bien. Alto, alto, enemigo a las 3, enemigo a las 3. ¡Posición! ¡Al carro! ¡Carrusera, al carro!